Muy buenos, buenos días a todos, hoy vamos a hablar del salmo de usted. Ok, ahí está, muy bien, bueno, sí, hasta mejor, ok. Muy buenos días a todos una vez más, es un placer saludarlos, hoy tenemos una fiesta, yo he sido inspirado por la historia de nuestros hermanos y hermanas que se entregaron a Cristo Jesús en esta mañana. Miren, a veces en algunos lugares donde he estado que se bautizan las personas, la iglesia se pone a aplaudir por la victoria de esas decisiones, ¿verdad? Yo sé que aquí en la iglesia, aquí no acostumbramos a aplaudir, pero hay un amor bien grande y la iglesia está preparando un campamento, un fin de semana de celebración con nuestros hermanos que se han bautizado. Bienvenidos a la iglesia, hoy llegamos a formar parte del rebaño de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Jehová es mi pastor, nada que, nada me faltará. Dios me da todo lo que necesito, ¿qué es lo que Dios me da? Dios me da alimento, agua, ¿verdad? Me da protección, ¿verdad? Me da paz, me rescata cuando estoy perdido, dice, Confortará mi alma, pero esa expresión en hebreo, confortará mi alma, es una expresión muy interesante, que en hebreo, confortar el alma, se escribe, hará regresar mi alma, es como que el alma se está cayendo y ahora la hace regresar, pero después Jesús toma este salmo y dice, me regresa, me trae de regreso al redil, confortará mi alma, me rescata cuando estoy perdido, me libera del temor a la muerte y al mal y la bendición final es que habitaré en la casa de Jehová todos los días de qué? De mi vida. Este es lo que dice el salmo 23 y esa es lo que, la promesa de Dios. Pero algunas personas me han dicho, pastor, si Dios es mi pastor, ¿por qué me están ocurriendo todas estas cosas que me han ocurrido? ¿Por qué he tenido estos problemas? ¿Por qué he tenido estas pérdidas? ¿Por qué me ha pasado todo esto, pastor? Si Jehová es mi pastor, ¿cómo se cumple esto en mi vida? ¿Cómo puedo entender este salmo en mi vida? Y es que lo vamos a entender cuando entendemos el salmo 23 en su contexto original. Ya lo que dije, cuando entendemos el salmo 23 en su contexto original. Porque en el texto original, este no es un salmo simplemente entre cualquier creyente y Dios. Este es un salmo escrito ¿por quién? Por David. Y aquí es donde vienen ideas que debemos de tener en mente. Miren, en el antiguo cercano oriente, el rey de un país normalmente utilizaba la figura de ser el pastor de ese país. Ustedes ven en las figuras de los reyes egipcios, de los faraones, parte de los símbolos que ellos utilizan es una vara de pastor. Si ustedes ven en el código de Amurabi, ahí en el Museo de Louvre, bueno, está escrito por supuesto en códigos que no podemos entender, pero la traducción como inicia dice la siguiente, Amurabi el rey, Amurabi el pastor, Amurabi ¿quién? Amurabi el pastor, llamado por Enlil, Enlil, el Dios, soy yo el que hace que el bienestar y la prosperidad que abunden. En la manera de pensar del antiguo cercano oriente, Dios escogía a una persona para que fuera el pastor de una nación y a través de esa persona, la bendición, la prosperidad, la seguridad, llegaron ¿a quién? A todo el pueblo. Y en la Biblia, si ustedes van al Salmo 78, versículo 70 y 71, yo lo vamos a buscar, van a encontrar que David es el pastor ¿de quién? De Israel, de su pueblo, porque él es el rey. Y Dios quiere a través de David, que sus bendiciones fluyan ¿a quién? A todo el pueblo, para eso lo puso Dios. Dios hizo un pacto con él. ¿Y cuál es el pacto? Que Dios le iba a defender de sus enemigos, segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 5 en adelante, tenemos el pacto davídico. Dios le iba a establecer un lugar para el pueblo de Israel, donde no serán molestados por sus enemigos. Dios le va a dar a David victorias sobre los enemigos. Lo va a prosperar y dice la Biblia que Dios quiere darle al pueblo de Israel mucha bendición a través de David y a través de los reyes que vendrán de él, sus hijos, su genealogía, su descendencia. Y dice que al hijo de David Dios lo va a adoptar y confirmaré el trono de su reino ¿para cuándo? Para siempre. Pero según Primera de Crónicas 17, dice que yo lo confirmaré en mi casa. Dios adopta al hijo de David, lo pone en su casa, él va a ser en la casa de Jehová todos los días de su vida. Esas son las promesas que Dios le da a David y a su ¿qué? De sentencia. Pero David cuando recibe y entiende lo que Dios hace con él, él dice bueno puede ser que yo sea el pastor pero yo tengo un ¿qué? Un pastor. Jehová es ¿qué? Es mi pastor. Yo no puedo ser pastor de Israel a menos que Jehová sea mi ¿qué? Mi pastor, si yo no recibo de Dios su dirección, su bendición, entonces yo no podría hacer mi función. Paréntesis. Dios ha puesto aquí padres de familia. Dios les ha encargado un rebaño. Y el padre que ha recibido un rebaño, hijos, hijas, tiene que decirle a Dios ¿Tú eres qué? Mi pastor. Porque si tú no eres mi pastor, yo no puedo hacer la función que tú me diste. Jehová tú eres mi pastor y si tú eres mi pastor nada me faltará. Y si no me falta nada a mí, no le va a faltar nada a nadie a quien. A mis hijos. Paréntesis. También en la iglesia hay líderes religiosos, ancianos y pastores. Y los ancianos y pastores no pueden dirigir la grey de Dios a menos que ellos reconozcan que ellos tienen un ¿qué? Un pastor. Yo no puedo ser pastor a menos que yo reconozca que yo tengo un ¿qué? Un pastor. Jehová es mi ¿qué? Mi pastor. Nada me faltará. Y si Jehová es mi pastor, Dios va a bendecir a través de mi ministerio. ¿A quién? A la congregación. Y si Jehová es el pastor de el padre de familia, Dios va a bendecir a través del padre de familia, el ministerio de la familia, la bendición de la familia. O sea, todos tenemos funciones de liderazgo en una manera u otra y todos también somos seguidores de ¿quién? De Jehová. Pero aquí viene el problema. ¿Por qué? Si tú eres mi pastor, ¿por qué me suceden todas estas cosas? ¿Por qué tengo problemas? Ah, es que el pastor original Adán cometió un ¿qué? Un pecado, un error. Y las bendiciones de Dios ya no podían fluir ¿qué? Igual. Lo mismo pasó en el pueblo de Israel. Los pastores. ¿Qué pasó con los pastores del pueblo de Israel? Los reyes davídicos. Los pastores de Israel empezaron a fallar y Dios tuvo que dividir el reino por la infidelidad de los pastores de Israel, los reyes de Israel. Y dice la Biblia que vino, pasó el tiempo, vino el imperio asirio 722 antes de Cristo y se llevaron a Israel como cautivos ¿a dónde? A Siria. Y en el año 605 por causa de la infidelidad de los reyes davídicos, Dios tuvo que permitir que viniera Babilonia y se llevara una parte del pueblo de Israel a los hijos de los principales, a los príncipes, entre ellos iba ¿quién? Daniel. Pero el pueblo de Israel no entendió y Dios le envió toda advertencia, 597, una segunda invasión. Y se llevó a más parte del pueblo, pero el pueblo de Dios no entendió. Y finalmente en el 586, 587, alrededor de esas fechas, la ciudad de Jerusalén cae y las ovejas del rebaño de Dios ¿qué pasa? Son esparcidas por los montes, por los callados, son entre las naciones. Miren, vamos a leer Jeremías capítulo 23. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Si ustedes leen el contexto de este pasaje, Jeremías 22, está hablando de los reyes Jeconías o Conía. ¿Quién? Y está diciendo, por cuanto tú eres injusto, Dios te va a quitar como un anillo y lo va a lanzar lejos, porque tú has hecho injusticia, has hecho mal. Y en ese contexto Dios dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan ¿qué? Las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, esto ha dicho Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis las ovejas, mis ovejas, y las espantasteis. No las habéis cuidado, por eso yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Pero, cuando los líderes, las personas que Dios ha puesto, fracasan, hacen mal. Cuando mi padre y mi madre no hacen lo que ellos han de haber hecho. Cuando los líderes religiosos que yo tenía, no han hecho lo que ellos han de haber hecho. Cuando los que, de alguna manera Dios les ha permitido tener influencia en mi familia o en mi vida. No hacen lo que Dios ha hecho. Yo sufro, porque los sub-pastores, le han fallado ¿a quién? A Dios. Por eso vienen los problemas, por eso tenemos las dificultades que tenemos. Porque no hacemos lo que Dios nos ha dado. Pero, Dios no deja a sus ovejas a la merced de los fracasos, de los que están encargados de dirigir. Si, Daniel fue llevado cautivo, pero Daniel allá en Babilonia le dijo, Señor tú eres mi Dios. Mis pastores fallaron, pero ¿qué hizo Dios? Dios vino y a él ¿qué hizo? Lo bendijo, lo ayudó y cumplió en él sus promesas. Si, José fue llevado esclavo a Egipto, él no le correspondía a eso, sufrió injustamente. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? Porque alguien no ha hecho ¿qué? Su trabajo. Pero Dios dice, yo no los voy a dejar. Y dice Jeremías 23, versículo 3, yo mismo recogeré el resto ¿de qué? De mis ovejas, de todas las tierras donde las eché. Y las haré volver a sus pastizales y crecerán. ¿Y qué pasará con ellas? Se multiplicarán, pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se embedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Interesante, ¿yo las voy a qué? A rescatar. Luego sigue diciendo, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Jehová e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Este es Jeremías, hablando en el contexto de Israel, siendo cautivo, llevando, siendo llevado cautivo ¿a quién? ¿A dónde? A Babilonia. Y entonces Jeremías dice, Dios recibe de al mensaje Jeremías. Yo voy a rescatar a mis ovejas. Yo voy a poner un pastor sobre ellos, pero interesante. Versículo 3 dice, yo las voy a rescatar. Versículo 5 y 6 dice, voy a levantar a un renuevo justo, David, y él las va a traer. ¿Quién? Dios o el hijo de David, el Mesías. Y aquí es donde viene lo más emocionante de la historia de lo que Dios hace. Porque es ambas cosas. Si Jesús nació en Belén, en la ciudad de David, como hijo de David, en la casa de David, en la casa de Judá. Su ascendencia está descrita en Mateo 1, en Lucas 3. Hijo de David, hijo de Abraham, hijo de quién? De Adán. Sí, el que vino a rescatar a las ovejas perdidas, es un hijo de quién? De David, que es justo, Jehová, justicia nuestra. Pero ese también es Emanuel, Dios con quién? Dios mismo vino. Dios mismo se hizo hombre para ser nuestro pastor. Dios mismo se hizo hombre para reemplazar a aquellos que no habían hecho, ¿qué? Su trabajo. Y él no nos deja solos. No estamos a merced de los fracasos. Sí sufrimos por ellos, pero no estamos a merced. ¿De quién? De ellos. ¿Escucharon? Y Dios viene y rescata. Pero este hasta aquí está maravilloso, porque todos somos ovejas y todos sufrimos. Pero vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a quiénes? A los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se pacienten a quién? A sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacienten los rebaños? ¿Os alimentáis con la leche de las ovejas? ¿Os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no la apacentáis? No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieles del campo. Se han dispersado. Versículo 7. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue expuesto al robo y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieles del campo. Sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Por eso, pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas. ¿De quién? Qué tremendo pasaje. Y me da miedo leer este pasaje. Porque yo soy qué? Pastor. A mí me da miedo leer este pasaje. Pero recuerden, ustedes también son pastores de qué? De sus familias, de sus ovejas. A veces, nuestros hijos no tienen atención, porque los pastores, padres, se apacientan a quiénes? A sí mismos. Están preocupados que la vida se les va. Tengo que disfrutar la vida, se me va a ir. Y entonces, me dedico a disfrutar la vida. Mientras las ovejas pierden qué? El redil. ¿Por qué son dispersadas las ovejas? Las ovejas pueden ser dispersadas por varias razones. Número uno. La táctica de un depredador es atacar al rebaño. ¿Para qué? Dispersarlo. Y entonces, cuando ataca al rebaño y lo dispersa, entonces busca a las más qué? A las más débiles y pasa con todos los rebaños. ¿Por qué dispersa? ¿Por qué se dispersan las ovejas? Porque cuando viene el lobo, no hay un pastor que se pone enfrente y que hace? Dice, no. Aquí no pasas. Y déjate a las ovejas. El pastor tiene una vara, tiene un callón para defender a quién? A las ovejas. El padre está puesto para proteger y para defender a quién? A sus hijos. No solamente de los peligros físicos. Más importante, de los peligros ¿qué? Espirituales. Yo estoy leyendo un libro increíble de una persona a quien yo aprecio muchísimo. Ya le pedí a mi papá que le voy a comprar varios porque lo voy a regalar. Y voy a regalar dos hoy a dos personas que les prometí un libro. ¿Por qué el dolor tocó a mi puerta? Y es la historia de una mujer de fe. Y esa mujer de fe está aquí en la iglesia. Yo no sabía que estaba aquí. Pero la vi hoy aquí. La mamá de Luis, la van a Sara. Una historia increíble de fe. Pero ahí viene una escena. Una escena increíble. Cuando ella se planta dice, no. No va a pasar sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver. Una escena increíble. Los padres están ¿para qué? Para proteger. Para que no se dispersen las ovejas. ¿Pero saben por qué también se dispersan las ovejas? Porque el pastor no las alimenta. Porque no las lleva a tomar. Entonces, pues tiene hambre y empieza a buscar ¿qué? Comida aquí, comida allá. Empieza a ir y empieza a buscar agua. ¿Y qué pasa cuando el pastor no alimenta a la oveja? No le da agua. ¿Qué pasa? Pues se van buscando agua y pastos. ¿Verdad? Van buscando. Y cuando encuentran lo que parece que es el agua y los pastos. Toman, comen el agua y el pasto. Y desbalantan la cabeza. Y se dan cuenta que están ¿qué? Solas. Ya no pueden regresar. Porque el pastor en lugar de apacentarlas, se ha apacentado ¿a quién? A sí mismo. No le interesa que quien está entrando en la vida de los hijos o de los miembros de iglesia. Pero también hay otro caso. Hay algunas abejas que son traviesas. Ay, que son vagas. Y que les gusta ir a andar buscando, andar probando, andar experimentando. Y van, y van, y van, y van. Y cuando lo experimentan, siguen. Y de repente se dan cuenta que han sido apresados por algún hábito, por alguna adicción. Y ya no pueden ¿qué? Regresar. Pero hay un pastor que va a buscar ¿a quién? A las ovejas. Pero hay otra razón más por las cuales las ovejas se van. Y aquí viene un momento incómodo para todos nosotros. Es aquí el 34, versículo 17. Miren lo que dice. Ezequiel 34, versículo 17. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová que, el Señor, yo juzgo entre oveja y que, Dios ya juzgó a los pastores, pero ahora viene el segundo. Vamos a juzgar a las ovejas, dice el Señor. Yo juzgo entre carneros y machos cabríos, no os basta con comer los buenos pastos, sino que también pisoteáis la que de vuestros pastos queda. Y cuando bebéis las aguas claras, enturbiáis el resto con vuestros pies. Y así mis ovejas han de comer lo que vosotros habéis pisoteado. Y han de beber lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. Yo mismo, yo, yo mismo, juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujaste con el costado y con el hombro y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más seré un objeto de rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y yo levantaré sobre ellas a un pastor que la apacente a mi siervo David. ¿Quién es este siervo David? Es el Mesías, es Jesús que vendrá. Mi siervo David, él las apacentará, pues será su qué, su pastor. Y yo Jehová seré el Dios de ellos. Y mi siervo David en medio de ellos será su gobernante. Yo Jehová, ¿eh qué? He hablado. Ay, aquí viene la segunda, ahora viene el problema de las ovejas. Porque hay unas ovejas que están más grandes, más fuertes, tienen más, no sé, experiencia, conocimiento, peso, influencia, lo que sea. Y ellas llegan y se sirven, ¿qué? Primero. Pero no solamente comen, ¿qué hacen? Pisotean lo que han comido. Dios nos lleva a aguas tranquilas, pero después de que ellas han llegado a comer, a tomar de las aguas tranquilas, pisotean. ¿Y qué de hecho es un qué? Un ladasal. Y entonces ya no permito que las ovejas delgaditas, chiquitas, las enfermitas, las que están más nuevas, vengan y qué, y coman. Vengan y coman. ¿Cómo es posible? Y Dios dice, yo voy a juzgar, ¿qué? A las ovejas también. Porque hay otra razón por la cual las ovejas se pierden. Y la otra razón por la cual las ovejas se pierden es porque también hay ovejas que sacan, empujan, acornean, echan a perder. No, 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 no. Dios va a juzgar también a las ovejas. Y la Biblia nos hace un llamado tremendo a los miembros de iglesia. ¿Qué estoy haciendo? ¿No veía la engordada y la saludable ayunar para que la flaquita y la que no ha comido coma? En mi iglesia, yo hablo de mi iglesia porque lo conozco, aquí esta iglesia es maravillosa. Yo disfruté un, el domingo ayer, el domingo tuve un desayuno, un desayuno para darle una bienvenida a nuestros hermanos que están estudiando la lección. Estudiando las lecciones, a mí me pareció algo increíble, yo nunca había visto eso. Esta iglesia es muy amable, muy bonita y yo quiero pedirles que sigan así. Siguen así, amables, abundantes. Van a ser un, 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 un campamento especial para nuestros miembros que se están bautizando, nuestra familia. Hay que seguir así. Hay que seguir así. Pero Dios que vio a sus ovejas esparcidas, envió a quién? A Cristo Jesús. Y cuando Jesús vino a buscar a las ovejas, dice, la Biblia, que comía con los publicanos y con quienes? Los pecadores. Y comía con ellos. Y que hace los gorditos, las ovejas gorditas, no es cierto? Los que tenían tamaño, influencia. Dice, oye, ¿por qué comes con los publicanos y los pecadores? Y dijo, les voy a explicar, un hombre tenía que? Cien ovejas y perdió una. Y dejó sus cien ovejas, sus noventa y nueve lugares seguras y fue a buscar a quién? Dice, yo soy ese buen pastor. Yo he ido a buscar a esas ovejas. Si no van a buscar conmigo, hagan fiesta conmigo por lo menos. Si no vas a buscar conmigo, haz fiesta conmigo, alégrate. Ah, pero realmente lo que Dios quiere es que vayamos a buscar con Él. Vamos a buscar con Él. Y aquí viene algo increíble. La oveja no puede ser encontrada a menos que la oveja desee ser encontrada. Lo voy a repetir otra vez. La oveja no sabe cómo regresar. No tiene maneras. Está apresada por las circunstancias. A veces no tiene fuerza emocional o de cualquier tipo para poder regresar. A veces es un camino imposible. Y no puede regresar. Pero esta oveja tiene que tener el deseo de ser encontrada para poder ser encontrada. Como la busca el pastor. En el antiguo cercano oriente, los pastores en la antigüedad y muchas veces todavía hoy, los pastores no empujan a las ovejas. No las llevan, no van detrás de ellas. Los pastores van delante de ellas. Los pastores conocen las ovejas por nombre. Juan capítulo 10 dice que Dios, el buen pastor, las conozco por nombre. Los pastores llaman a las ovejas de varias maneras. Algunos tienen un silbido, un silbido especial. ¿Que las ovejas qué hacen? Escuchan. Otros tienen un grito especial o les hablan. ¿Y las ovejas qué hacen? Escuchan. Otros tienen unas flautitas o algo que tocan una melodía especial. ¿Que las ovejas qué hacen? Escuchan. ¿Las ovejas conocen la voz de qué? Del pastor. Se cuenta la historia de un muchachito que su padre le heredó de unas ovejas en el tiempo en el que el Medio Oriente estaba gobernado por el Imperio Británico. Como había habido revueltas, el Imperio, el ejército decidió castigar a los pastores que habían participado en todo eso, quitándole las ovejas. Y las quitaron las ovejas y se pusieron en un lugar bien grande, un montón de ovejas ahí. Pero entre esas ovejas se llevaron las ovejas del niño. Que su padre se las había heredado y él estaba solo. Sus ovejas eran lo único que tenía todo lo que amaba. Así que el niño vino con el encargado y le dijo, oye, le dijo, regresa a mis ovejas. Esas son mis propiedades, yo no participé en eso, quiero que me las regreses. Y el oficial le dijo, mira, le dijo, pues si quieres, puedes llevártelas. Pero tienes que encontrarlas y tienes que sacarlas. Y lo lleva el redil y ¿qué pasa en el redil? Pues hay un montón de ovejas. Y el muchachito, no se preocupa, da el silbido. Las ovejas levantan la cabeza y salen. Y se va. Y el capitán, el encargado ahí, se quedó como estupefacto. Porque las ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Oyen mi voz. Cuando el pastor lleva las ovejas al redil, las cuenta. Los pastores tienen que contar. Tienen que contar las cuentas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Faltó una. Las vuelven a buscar. Faltó una. Y es tarde, está cansado. Y es momento de irse a acostar, comerse un chocolate caliente en la casa. Bueno, no sé, allá no había chocolate caliente, pero algo parecido. Tomarse un chocolate caliente y dice, no puedo, ¿qué? No puedo esperar al día siguiente. ¿Por qué? La oveja está aterrorizada. Conforme las sombras, conforme el sol empieza a avanzar, la oveja está ¿qué? Aterrorizada. Y las ovejas se espantan. Pero no solamente eso. Hay lobos, chacales, coyotes, animales de presa. Y él dice, yo no puedo dejar que la oveja se la lleven. Sencillamente no puedo. Y se va a buscar a quién. A la oveja. Se va a buscar a la oveja. ¿Cómo la busca? Llevan sus faroles, ¿no es cierto? Pero ¿cómo encuentras una oveja en la noche, no? Lo que hace el pastor es chifla. O grita. O toca. Y cuando el pastor hace eso. Chifla o hace el grito. Llama y escucha. Escucha. Grita. O llama. Y escucha. Y de repente escucha la oveja. La voz de quién. De su pastor. Y cuando escucha la voz de su pastor llamándole. La oveja toma una decisión. ¿Quiero ser encontrada o no quiero ser qué? Encontrada. ¿Y qué hace la oveja? ¿Empieza qué? A balar. Y empieza ese diálogo increíble entre el pastor y quién. Y se deja el pastor. Grita. Y la oveja. ¿Qué hace? Bala. Y el pastor se acerca. Grita. ¿Y qué hace? Bala. Vuelve a gritar. ¿Y qué hace? Bala. Y cuando la encuentras emociona. No le dice. ¿Por qué te fuiste? Eres una ingrata. Mira que eres terrible. No. ¿Qué le dice? Encontré. ¿Y qué hace? Las ovejas que han pasado ese estrés no pueden regresar caminando. No pueden. ¿Qué hace el pastor? Las carga. ¿Las pone sobre qué? Sobre sus hombros iba cantando el himno del pastor. Todo el camino de regreso a paz. Y cuando llega, aunque es tarde, le llama a sus amigos y le dice. Vengan, encontré a quién. A mi oveja la encontré. Alégrense conmigo. Ah, Dios ha estado llamando toda esta semana. Llamando, llamando, hablando, hablando. Y aquí hay muchas personas que han escuchado su voz. La han escuchado. La han escuchado. Amén. Algunos ya se bautizaron. Otros lo van a hacer después. Pero hay quienes escucharon la voz de quién. Del pastor. Y puede ser que el camino parezca imposible para regresar al pastor. Pero lo que tú tienes que hacer es responder al llamado del pastor. Responde al llamado del pastor. Y deja que él vaya abriendo las puertas. Que él te tome sobre qué? Sobre sus hombros. Y te lleve de regreso. Aunque parezca imposible hoy. Aunque las circunstancias no parezcan. Que se abran para ti. Que se abran para ti. Escucha el llamado del pastor. Y él va a traerte de regreso hasta que llegues a casa. Ese es Jesús. Ese es Jesús. El buen pastor. El buen pastor. Hoy en la noche, en la tarde, va a haber una ordenación de ancianos. Una ordenación de ancianos. Y aquí van a ver, pues, líderes de la iglesia que van a ser ordenados. Yo no voy a predicar, pero quiero leerles un pasaje. Primero de Pedro, capítulo 5. Es lo que dice Primero de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Primero de Pedro, capítulo 5. Ahora, versículo 2. Apacentad que la gracia de Dios. Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado. Sino siendo ejemplos de qué. Y lo que viene es interesante. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis qué. La corona incorruptible de gloria. Ahora, aquí hay pastores de familia como yo. Que no somos perfectos. Que hemos cometido nuestros errores. Y hemos tenido que ir a buscar, trabajar extra para buscar a otras ovejitas. Para que regresen al redil. Si tú eres un pastor de estos, hoy le pedimos perdón a Dios por eso, ¿no? Señor, no fui el padre o la madre que yo hubiera querido ser. No lo fui. No fui el líder que tú querías que yo fuera en donde estoy. No lo fui. Pero hoy, hoy, perdóname. Ayúdame. Hoy, quiero empezar otra vez. Y el príncipe de los pastores, ¿qué va a hacer? Te va a dar una nueva oportunidad. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Quizás tú seas una ovejita aquí. Que se perdió. Y hoy estás escuchando la voz de quién. Del pastor. Del pastor. Y Dios te llama. Y hoy, al venir a la iglesia, tú le has dicho, Señor. Aquí estoy. Dirígeme. Sálvame, Señor. Sálvame, porque no hay otra manera. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo. Versículo 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han qué? Aquí hay un grupo de ovejitas, todos vestidos de qué? De blanco. La lanita, blanquita, lavadita, peinadita. Precioso que el grupo. ¿Y estos de dónde vienen? Tan bonitos que se ven. Y lo que dice. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ay, alguna de esas ovejitas, tú no lo creerías. Pero alguna de esas ovejitas fueron revolcadas. Fueron atacadas. Fueron lastimadas por el lobo. Por el animal violento y rapaz. Y yo las encontré sangrantes, todas enlodadas. Pero, ¿no lo creerás? Yo las encontré allí y las lavé con mi propia qué? Sangre. Las perdoné, las sané, las lavé. Y aquí están sin mancha, ni ninguna sombra de lo que pasó en la vida pasada. Sin mancha, sin mancha. Y luego sigue diciendo. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Será, ¿se acuerdan? Y en la casa de Jehová moraré por largos que. Sí, la casa de Jehová es la Nueva Jerusalén. Porque la Nueva Jerusalén también es el templo de Dios. En la Biblia, la Nueva Jerusalén tiene las dimensiones del lugar santísimo. La misma proporción, más bien, del lugar santísimo. Es el tabernáculo de Dios. Cuando Juan ve bajar a la Nueva Jerusalén, me pregunta, ¿qué es esto? Es el tabernáculo de Dios con los hombres. Sí, moraré en la casa de Jehová todos los días. Significa, moraré en la Nueva Jerusalén. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Todos. Todos. Y, miren qué interesante. Por eso dice, ya no tendrán hambre ni qué, ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono, ¿qué hará? Los pastelerá. Se acabaron los errores. Se acabaron los fracasos. Se acabaron los problemas. Un pastor. Un agrey. Un redil. Un pueblo. ¿Se dan cuenta? Él los pastelerá. Y los dará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos que han estado perdidos? Hoy escuchan la voz del pastor. Hoy escuchan la voz del pastor. Puede ser que ustedes llegan aquí por primera vez hoy. Yo sé que hay invitados que han venido a ver el bautismo de varios de nuestros hermanos. O puede ser que son visitas. O puede ser que han estado aquí. Pero sienten que el pastor les está llamando. Hay aquí alguna oveja. Hay una persona que siente que el pastor la está llamando. Yo quisiera orar por él y decir que levante su mano. Y decir yo pastor ore por mí. Amén hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Allá arriba. ¿Cuántas ovejitas? Allá arriba. Allá arriba. Dios está llamando. Dios está llamando. Muy bien. Dios pastorará estas qué. Estas ovejas. Y a los demás. Como ovejas del redil. Hay que dejar comer primero a quién. A la flaquita. A la machiquita. ¿Verdad? Primero. Y cuidar la comida que dejamos. Y a los pastores. A los ancianos. A los líderes de la iglesia. A presentar qué. La ley de Dios. A presentar la ley de Dios. Voy a invitar al pastor. De la iglesia. Yo he quedado muy impresionado. Con el pastor de esta iglesia. El pastor Francisco Ramón. Muy impresionado. Son ustedes bendecidos con el pastor Francisco. Yo he estado. Yo he estado viajando con él hoy. Esta semana. Bastante. Hemos platicado mucho. Y yo le agradezco a Dios por el ministerio que él hace. Él va a pasar al frente en este momento. Y va a invitar a nuestros hermanos que se bautizaron hoy. Y vamos a darles el certificado de bautismo. De que son miembros de la iglesia. Y yo voy a romper el protocolo. Pero yo les voy a dar un aplauso y un abrazo a mis hermanos cuando llegue el momento. Sí, sí, sí. Un aplauso enorme, enorme por ellos. Sí. Porque son nuestros hermanos. Pastor, pásale. Y después de esto nos vamos a gozar. Y creo que también hay algo final, ¿verdad? Así que, pastor, esto es tu tiempo. Gracias.